Hay cosas interesantes, en medio de todo esto, empiezo la parte mala, es que, fíjese que este es un gobierno, una dictadura, un régimen, ¿cómo usted lo defina? Aquí hay público para todo, también los chavistas ven este programa, y los laboratorios, los enemigos, etcétera. De verdad que Maduro es inteligente, de verdad, o sea, yo no creo que esté ahí por bruto, y sobre todo, ellos son muy buenos en lo malo y muy malos en lo bueno. Fíjese que no había mejor manera de celebrar un año más del apagón que ocurrió el año pasado en marzo, o sea, que se celebró, no había mejor manera de celebrar un apagón que con otro apagón. O sea, ayer, independientemente de las noticias políticas que nos vamos a comentar, lo cierto es que los chavistas cada día nos recuerdan por qué ellos son malos. O sea, la manera en que esta dictadura refleja lo que nosotros creemos de ella es la manera más pedagógica de hacerla. Ayer hubo otro apagón. Más de siete estados estuvieron sin electricidad. Todavía a esta hora de la mañana, todavía a esta hora de la mañana, ocho y picón, no hay electricidad en muchas partes en Venezuela. Motivos sobran. Sabotaje, ineficiencia, lo que usted quiera. Pero también, no solamente es el problema eléctrico. Por eso digo que qué bueno son estos tipos para demostrarnos por qué el castrocomunismo es malo, por qué la dictadura es mala, por qué necesitamos y Venezuela llora todos los días por un cambio. Porque cómo cuesta, señores, de verdad, cómo cuesta vivir en Venezuela, cómo se sufre en Venezuela, cómo se padece en Venezuela. Ayer se va la electricidad dos, tres, cuatro, cinco y ahora unos más, unos menos. El agua, para qué les cuento. La mayoría de los en Venezuela, el que no compra camión cisterno, el que no tiene tanque, no tiene agua, no tiene agua. Eso de que tú vas a tener agua las 24 horas, eso no existe. Donde yo estoy, va a faltar el agua mañana miércoles y desde ayer lunes te llega una comunicación diciendo de tal hora a tal hora va a haber problemas de flujo de agua. No es que van a cortar el agua, va a haber problemas de flujo. Eso es impensable en esta Venezuela. Claro, por supuesto, la electricidad se está yendo o se va o se fue en algunos sectores. En Miraflores no se va. Donde vive Diosdado no se va. Donde vive Tarek el Aizami no se va. Donde vive en William Tarek Saad no se va. Allí no se va. Donde están los enchufaditos, ahí no se va. Ahí no se va. A mente de toda la problemática que hay en Venezuela, qué difícil, qué duro. A mente del problema económico, el problema de los hospitales. Miren lo que está pasando ahora con los seguros. La ineficiencia de nuestra de nuestro sistema de salud obliga a la gente a contratar pólizas de seguro privado ahora internacionales por el problema de la cobertura. Entonces muchos venezolanos adquirieron pólizas de seguro internacionales a dólar precio internacional. Ahora la dictadura quiere regular eso. O sea, que no solamente no te da la salud, sino también que te impide que tú tengas los que pueden pagar por una buena salud. Tampoco puede. Es un mar de problemas. Por eso que mañana, porque aquí hay gente que dice no, mira, pero es que tú nunca. No, una de las cosas buenas del exilio es que se conoce gente bien interesante. He conocido al señor Marvin Antonio Molina. Él ganó hace, mañana a lo mejor lo repito esto, él ganó un premio en Venezuela con unos videos, con un proyecto que presentó. Proyecto país para el desarrollo de una mejor Venezuela. Porque hay muchos que dicen que en Venezuela no hay idea, no hay gente preparada, no hay gente honesta, que puedan presentarle al país, al ciudadano, una alternativa. Es decir, unas ideas para asumir el país cuando Dios quiera y sea lo más pronto posible, salgamos de esta pesadilla de esta dictadura. Él tiene un portal, un sitio en Facebook y en YouTube, Ideas de Triunfo por Venezuela. Mañana se los voy a estar presentando algunos videos y él nos va a explicar quiénes somos y qué queremos para Venezuela. Es decir, la gente de Ideas de Triunfo por Venezuela. Saludos a Marvin Molina. Bueno, señores, amén de todas estas situaciones, siguen los enfrentamientos en la frontera de Venezuela, los abusos, los abusos de los organismos de seguridad de Venezuela y, por supuesto, sigue el enfrentamiento con la facción de la FARC que está enfrentada a los cabecillas de la FARC. Y fíjese la respuesta que le dio el ministro de la defensa colombiano a Padrino. Aquí no, aquí la guerrilla no tiene padrino que los amparo. O sea, una cosa muy directa y muy importante lo que dijo ayer el ministro de la defensa colombiana. Por el otro lado, seguimos también con el tema de la vacuna, la nueva medida que tomó la dictadura para combatir un virus que ciertamente el virus existe y ciertamente no dependió de la dictadura de su existencia, pero sí su combate. Y es lo que no ha sabido hacer esta gente. Entonces ahora quieren reforzar las medidas cuando en carnavales, cuando en la campaña pasada hicieron desastres y esta crisis de contagios que tenemos, que ellos no dicen la verdad, la están pagando los pendejos. El turismo se terminó de enterrar el comercio con el 7, el 14 más 7 que está ordenando el señor Nicolás Maduro. Incluso en algunos estados, no recuerdo cuál, ahora lo vamos a ver en los titulares, están multando a la gente que no usa tapabocas con 10 dólares, porque hasta las multas las ponen en dólares. Y está bien, porque de alguna manera la gente tiene que aprender. Y yo siempre le digo a la gente, cuídese, no porque se lo pide Nicolás, no porque la dictadura lo va a sancionar. Cuídese por usted, por su familia, por su gente. Por eso es que usted tiene que cuidarse, no por otra cosa.